¿Alguna vez se ha preguntado cómo usted puede lograr el asilo en los Estados Unidos? ¿Cuáles son los requerimientos para obtener asilo político en los Estados Unidos? Esta y otras preguntas del asilo serán contestadas en unos segundos. No se lo pierda. Le agradecemos a todos ustedes que se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Y si no lo ha hecho, hágalo. Eso va a ser de mucha beneficencia para todos ustedes. Allí va a poder aprender sobre los últimos temas de inmigración. También en nuestro canal de YouTube puede ver entrevistas que hemos tenido el privilegio de tener con importantes cadenas aquí en los Estados Unidos. También puede ver nuestras entrevistas y testimonios de personas que hemos podido ayudar a alcanzar el sueño americano. Así que no se los pierda. Simplemente vaya a nuestro canal de YouTube y dele a subscribe y en ese botoncito rojo para que pueda obtener todas las últimas notificaciones de nuestros videos. Sin más que decir, entremos al tema del asilo. El asilo es un amparo que ofrece el servicio de inmigración y las leyes de los Estados Unidos a toda persona que ha comprobado ha sido víctima de persecución por una razón válida. Y existe la posibilidad que esa persona puede seguir siendo víctima de persecución si llegara a regresar a su país. Es muy fácil. Simplemente tiene que someter un formulario, el formulario I-589 al servicio de inmigración con pruebas de que usted ha sido víctima de persecución por una razón válida y que existe la posibilidad que si usted llegara a regresar a su país de origen, usted puede continuar siendo víctima de persecución. Bajo las leyes de inmigración, solo cinco razones son reconocidas como razones válidas para poder aplicar el asilo. Primero, por razones políticas. Segundo, si la persona sufrió persecución ya sea por su religión, raza, porque pertenece a un miembro de algún grupo social reconocido o por su pertenencia a un grupo étnico o razones religiosas. Muy buena pregunta. Hay personas que desafortunadamente no pueden aplicar al asilo. Estas personas son personas que hayan hecho algún acto contra la humanidad o hayan violado los derechos humanos de una persona. En general, personas que hayan torturado a otros seres humanos o personas que hayan hecho algún crimen muy serio contra una persona, ya sea por su raza, religión, porque la persona es un miembro de algún grupo social reconocido, razones políticas o también por razones religiosas. El proceso de asilo comienza cuando usted somete su solicitud de asilo, el formulario I-589, conjuntamente con evidencias al servicio de inmigración. De esa manera comienza el proceso de asilo político. Ahora, es muy importante recalcar que cuando usted somete esta solicitud con un abogado, los chances que usted tiene para que su asilo sea aprobado incrementan sustancialmente. Entonces, es muy importante que usted pueda obtener ayuda profesional para someter su solicitud y no lo vaya a hacer con una persona que no está licenciada o con algún notario o paralegal que no está licenciado para hacer estos trámites. Ya usted cuando somete su solicitud de asilo, entonces el servicio de inmigración enviará a usted un recibo que le confirma que esta aplicación ya fue recibida por el servicio de inmigración. En ese momento ya usted queda con un estatus legal, discrecional y temporal en los Estados Unidos. De igual manera, aunque tiene un estatus discrecional, debe acatar todas las reglas y todas las leyes en los Estados Unidos para no perder este amparo discrecional. En cinco meses usted puede aplicar a un permiso de trabajo. Ahora bien, el servicio de inmigración estará informándole cuándo usted va a obtener su cita para presentarse delante de un oficial de asilo y poder presentar su caso en persona. Ese va a ser el momento que un oficial tendrá la oportunidad de entrevistarlo y determinar primero si su caso es creíble y segundo qué tan fuerte es su caso. Ese oficial querrá saber si usted cumple con los requisitos para no solo pedir un asilo, pero también si su solicitud es una solicitud fuerte que amerita que el gobierno de los Estados Unidos pueda otorgarle a usted un amparo para quedarse en este país. De ser esa solicitud aprobada por el oficial de asilo, usted quedaría como asilado. Y esto fuera muy buenas noticias. Ya después del año usted pudiera aplicar a su residencia. De lo contrario, si el oficial de asilo deniega su solicitud, su solicitud va a ser referida a una corte de inmigración, donde un juez tendrá la potestad de decidir si usted le van a dar el asilo, algún amparo temporal o desafortunadamente tendrá que ser expulsado de los Estados Unidos. Bueno, si usted no tiene una solicitud de asilo meritoria, lo que quiere decir una solicitud de asilo verdadera, entonces esto puede crear muchos problemas. Primero, usted puede meterse en problemas muy graves en una corte de inmigración y aún en una corte criminal. Entonces, asegúrese de que si usted va a someter un caso de asilo, sea un caso real. Segundo, si usted somete un caso de asilo y el caso no es muy fuerte, entonces posiblemente su caso pueda terminar en una deportación. Por eso es muy importante que usted consulte con un abogado de inmigración que tenga experiencia con este tipo de casos para poder honestamente ayudarle y honestamente decirle si usted es elegible para un asilo o no. Primero que todo, felicidades si usted logró obtener el asilo aprobado. Es una bendición que puede haber sido otorgado asilo en los Estados Unidos. Ya a partir del momento que usted logra ser asilado, usted puede trabajar en los Estados Unidos, puede manejar, puede vivir una vida tranquila y estar legalmente en los Estados Unidos. Al pasar del año, usted es automáticamente elegible a la residencia permanente y en ese momento usted puede aplicar a la residencia en los Estados Unidos, que en unos años se le diera la oportunidad también de aplicar a la ciudadanía de esta nación. Gracias a Dios, hemos tenido mucho éxito representando a clientes en sus solicitudes de asilo. Uno de esos casos es el caso de nuestro cliente, Yancor Llanes. Este joven venezolano vino a los Estados Unidos buscando el sueño americano. Desafortunadamente, terminó en un centro de detención y a punto de ser deportado a su país. Pero gracias a la ayuda de Dios y la asistencia de mi equipo de trabajo, no solo pudimos lograr sacar a Yancor del centro de detención, pero en ese mismo centro de detención fue aprobado su asilo político en los Estados Unidos. Fue un gusto poder ayudarlos a ustedes también a lograr el sueño americano. En la pantalla están nuestros números de teléfono, también está nuestro sitio de internet y nuestros sitios sociales. Allí se puede comunicar con nosotros, puede escribir sus comentarios, sus preguntas y nosotros con mucho gusto les responderemos. La próxima semana estaremos hablando de cómo obtener un perdón migratorio. ¿Cuáles son los requerimientos para obtener un perdón migratorio? ¿Qué tipo de perdones migratorios existen? Esta y otras preguntas serán contestadas en nuestro próximo B-Blog. No se los pierdan.